Britt y yo no queremos vernos con nuestros vestidos hasta la boda, así que nos turnaremos para mostrarles lo que elegimos, ¿sí? Y no hagas trampa, Santana. No quiero nueve mil años de mala suerte. ¡Uy! ¡Que comience el desfile! ¡Uy! ¡Que comience el desfile! ¡Ay! ¡Brittany, ese es! ¿En serio te ves radiante? Creo que este es el que me gusta. De acuerdo, se ve tan cómodo que podrás bailar con él. ¡No, sí, qué hermoso! ¡Wow! ¿Sí? ¡Wow, Brittany, qué hermosa te ves! ¡Dios mío, qué estás haciendo! Me estaba volviendo loca allá atrás, pero ¿sabes qué? Todas tienen razón, te ves increíble. No, 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 no debes ver el vestido antes de la boda, no puede ser, esto es mala suerte, Santana, mala suerte. Tranquila, Britt, cálmate, no ocurrirá nada. Toma, lanza el sal sobre tu hombro. ¡Santana, salud, no me comete! ¡Esta es mi mujer, ¿qué le pasó? ¿Qué hago? Oigan, ¿les molesta si hago un ritual y sacrifico a esta gallina?